Es inmenso eso que están viendo ahora en pantalla. Es una lámpara con forma de ponquecito, con la cara de nieve, con los caramelos, con los dulces. Él tiene aproximadamente unos 80 centímetros de alto por 50 de ancho. Va a quedar hermoso en su pasillo, en su mesa de centro, al lado del árbol, ¿verdad? Sí, es una lámpara espectacular. Qué lindo, de verdad, qué lindo. Chicas, llegaron todas las revistas de Navidad, estén pendientes. Hay más de 12 números para que usted venga a verlos y a ver cuál tiene, cuál no tiene. Recuerdo organizar las revistas del año pasado. Hay muchas personas que son como yo. Y compramos y compramos y ponemos en cuenta que tenemos la misma dos veces. A mí me pasó, chicas, las entiendo perfectamente porque a mí me vive pasando eso. Por las dudas, siempre me la llevo. Yo le digo, Adrián, yo me la voy a llevar. Esta ya la tienes. Digo, no, pero déjame llevarla porque si no la tengo, vas a tener que volver a traerme a Caracas para volver a ver. Eso es verdad. Entonces, no, ahorita llegó toda la colección completa. Creo que son 26 revistas navideñas. Yo se las voy a publicar para que ustedes tengan facilidad para conocer. ¿Sí? Bien. ¿Cómo va, profe? ¿Qué está haciendo? Ok. Fíjate que lo que estoy es rellenando. Lo que estoy es avanzando para rellenar los bracitos. Entonces, y cerrar las partes. Ok. Estaban abiertas. Y eso no se rellena tanto, chicas. Eso lo tienes que poner planitos, poquito relleno. Porque vamos a estar claros. Eso es una figura plana la que nosotros tenemos. Exactamente. Una puerta, de repente, profe. Sí, ese no es un muñeco que va parado. Eso, eso. Que son diferentes. Tiene un gancho atrás para colgar. Exactamente. Ese es para colgar. Eso indica que es una figura plana para ponerlo. Plana, exactamente. Dependiendo de la figura. Fíjense que ya, dependiendo de la figura. Ay, voy a mostrar esto a los chicos que están muy grandes. Esto es lo que tiene él para que la cuelguen en el baño, en la puerta, en la sala, donde usted se quiera. Exactamente. Sonia, aquí, bueno, ya yo, fíjense que yo rellené y no es mucho. Es poquitico lo que yo rellené, los dos bracitos. Si ustedes se dan cuenta, es súper planito. Entonces, voy a cerrar, un momentico acá, ¿sí? Con hilo de tapicería. Voy a cerrar, este, los bracitos para que no haya problema al montar. Ustedes con calma en la casa lo hacen. Lo que pasa es que a mí me encanta que cuando vengo al programa, terminarla. Claro, que se vea perfecto desde el principio y al final, para que no queden dudas. Sí, porque ellas siempre... Esa es la clase completa, por favor. Porque ellas siempre les gustan y ellas lo hacen tan rápido. Ahorita tengo amigas que seguro están trabajando, sacando, corriendo a sus telas, porque ellas lo hacen y en la tarde ya están listas. ¿Lo saben? Claro, claro, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Fíjate acá. Ahora, aquí voy a dejarlo así y voy al otro. Voy a cerrar por la parte de atrás, voy a darle unas puntaditas, este, para poder trabajar. Sonia, al final de mes voy a estar en Barquisimete otra vez con un taller. Ayer las amigas voy a llevar el taller de enfoque. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, toda Barquisimete. Yo también voy, yo voy a esta semana porque voy a llevarle las revistas que me pidieron. Así que bueno, ahí voy allá con mucho cariño, la voy a dejar para no estar encontrándome. Las dejo en una distribuidora de una amiga y ella va a ser la encargada de hacérsela llegar a todos los puestos de ustedes. Así que tranquila que ya les mando porque obviamente no alcanzó. Yo no llevé tanta cantidad, mi carro está aquí. Sí, el formato uno lleve siempre falta. Sí, siempre falta. Sí, es mucha la persona que van a comprar las revistas o las guías, sí. Es verdad. Claro, fíjense acá, ya tengo esta pieza, quería que vieran. Tengo estas tres, cuatro piezas listas, sí, yo las aparto. Quería que vieran algo. Yo aquí ustedes van a cerrar, yo le voy a poner un afilecito porque me interesa ir armando para decorárselo y todo. ¿Ok? Y el tiempo es oro como uno dice acá. Ustedes traten de que esto no le quede así porque ustedes van a rellenar mejor. No, Carmen, empujen más el rellenito pero que le quede de esta manera. ¿Sí? ¿Qué van a agarrar ustedes? Ustedes van a agarrar un lapicito y le van a hacer la boquita. Miren acá como yo tengo. ¿Ok? Le van a dibujar una boquita acá así y le ponen la otra por encima o le hacen el revés primero la de encima. Bordadita, bordadita. Bordadita. Está bien. ¿Qué hice luego yo? Después que yo bordé, yo lo coloqué con puntada atrás. ¿Ah, sí? Lo pueden hacer con puntada atrás o lo pueden hacer con cadeneta como ella. Exacto. La puntada que manejen ustedes, chicas. ¿Por qué yo prefiero coser aquí? Porque como esto es manta polar, para pintar cuesta un poquito. Sí. Porque tienen pelucita. Sí. ¿Ok? Entonces cuesta un poquito hacerle las líneas perfectas. Está bien. Ok. Entonces fíjate. Luego que yo terminé mi carita, le hice las pestañitas, lo que hice fue pintar la parte interna. De la boca. Claro, porque ya tenían la marca con los hilos. Exactamente. Se me hizo súper sencillo y más fácil. Dije, ay, qué chévere. ¿Ves? Entonces, ¿qué hice? Rellenar con hilo. Está bien. Con hilo. Amiga, no es pintura al frío, es pintura de tela. Muy bien. Ok. Ojo con eso porque a veces me hice pintura al frío o no. Pintura de tela. Para tela. Ok. Ustedes lo trabajan así. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle sus ojitos para que no haya problema y dejarlo ya con los ojitos puestos. La nariz es lo último que yo coloco porque voy a manipular la cabecita, toda esa pieza. Ok. Aquí voy a trabajar. Y le voy a colocar el ojito. Se lo coloco casi de lado. Tampoco se lo coloco montado, tan montado en las partes esas de las pestañitas. ¿Ves? Entonces voy a bajar acá la pistola. ¿Ves? Vamos a sostener. Sostienen un poquito, un ratico. ¿Ves? Para que no haya problema porque de repente dicen, no, ya le coloque el ojito. No, ya le coloco el silicón talito. No, tienen que sostener la pieza para que no se le suelte. Bien. Y le agarre bien. Ok, amiga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a armar. ¿Sí? Para que me encanta la decoración. Voy a empezar. Fíjense que yo ya tengo los guantes hechos. Y lo que hago es introducir la manito en los guantes. Ok. Aquí hago esto. La orilla lo que hago es doblar. El ruedito lo que hago es doblar. Y se cose. Yo les voy a decir cómo lo van a coser. Igualmente hago con el otro. Con la otra pieza lo mismito. Esto es como armar un rompecabezas. Bien. Porque tenemos, armamos primero cada pieza y luego la vamos a armar. Como se dice, hacer la figura con todas esas piecitas hechas, trabajadas. Ahí le cuadra perfecto porque fue casi que el mismo molde del Brasil. Sí, profesora Maris. Sí, ya uno le saca con anterioridad el molde y lo que hago es esto. Ok. Fíjense acá lo que voy a hacer para que le quede de esta manera, este, como fruncidito allí. Yo lo voy a hacer con hilo de tapicería blanco. Pero ustedes tienen que buscar un hilo del color con que están trabajando para que no se note. Y van a esconder. Van a esconder acá y van a hacer esto. Sí, sí, es hilo verde, verde, no se me va a ver. Miren lo que estoy haciendo. Yo no lo estoy agarrando en la orilla, sino como un centímetro hacia adentro, ¿sí? Del guante. Y con este color blanco van a ver. Y sigo pasando una basta, Sonia. Exacto. Agarrando acá por todo el contorno. Hasta llegar al otro extremo. Y en el otro extremo, esto yo voy a fruncir un poquito para que se me vea como un guante bien agarradito y con forma, ¿no? Hago esto, ¿eh? Muy bien. Excelente, profesora. Clarísimo. Chévere. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y de regreso seguimos hoy con la visita de la profesora Marilyn Fossey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!